Empiezo como ambientador y vestuarista en la televisión cubana en los años 67 más o menos. En el 69 ya empiezo a hacer mis primeras incursiones en la televisión haciendo pequeños personajitos, extras, figurantes, un poco jocadillos, pero bueno, siempre con el interés de algún día poder lograr mi propósito de ser un actor dramático. La primera aventura que hice, que fue con Eduardo Moya, fue el reno al mirar sobre la historia de Cristóbal Colón. Muy joven cuando fue mi primera actuación en televisión. Mi primer trabajo, puedo decir, de cierta relevancia fue con Eduardo Moya también en los comandos del silencio. Y hice un personaje que caló bastante en la preferencia de los televidentes que fue el cura Pirulito, que era un cura que era guerrilleo, o sea, pertenecía a los Tupamaros. El Visconde de Braguelón también, los Tres Mosqueteros. Veinte años después, como aventura, pues comencé a hacer algunas novelas. Y teatros, hice R, que en aquellos momentos salían los lunes por la noche. Al principio de los primeros discos de Anemar a la televisión hice algunos también. Sí, las novelas hice, ¿por quién doblan las campanas? Las ilusiones perdidas, que fue un gran reto para mí, ya que tuve que sustituir al protagonista. De una semana para la otra, el protagonista de una novela tan difícil, tan importante como ella, que era clásica, todos los textos eran bien complicados, y bueno, diez pasos adelante, lo sustituí y pude grabar la novela completa, las ilusiones perdidas, personajes de Lucian Chardón, que fue bien importante para mí también en mi carrera gramática.